Carlos, sumando minutos en este partido, es una victoria muy importante, una cancha difícil. Sí, complicado, muy complicado, difícil jugar al fútbol, pero tratamos, tratamos de hacerlo, tratamos de poner la pelota al piso y cuando teníamos que meter, metíamos. La idea es esa, la idea del profesor es esa, de jugar a pesar de los terrenos de juego que se nos presentan. Gracias a Dios hicimos un buen juego, en el segundo tiempo costó un poquito más quizás porque ellos se llenaban de pelotazos y nos tiraban mucho la pelota. Pero el esfuerzo, el esfuerzo se valora, gracias a Dios logramos los tres puntos que era importante y que por eso veníamos. ¿En esta cancha es difícil porque a lo mejor el equipo tiene que verse cambiado? Sí, como te digo, la cancha es bien difícil, nosotros tenemos un estilo de juego que ha inculcado el profesor Cristian, que es de tener la pelota y tratarla bien. Por el momento lo hicimos a pesar del terreno de juego y como también te digo, nos inculcan también meter y también en el momento tuvimos que meter. Muchas gracias.